Ven, acércate, ven y abrázame, vuelve a sonreír, a recordar país, a ser mi angustia, déjame pasar una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar, vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, hazlo por mí, Ven, hazlo por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que nada me da, el tiempo que pasé, andando por tus calles, junto a ti. Ven, quiero saber, quiero saber, ¿por qué te fuiste sin mí? Sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio, amigo, Quiero estar contigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso y ver tus ojos, disfrutando por los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá, no hay nada más, adiós mi corazón.